Yo siempre me amado con Dios y en la pocina siempre sonando cruzi Yo no quiero una baby que sea de todos, yo quiero una que sea exclusive Que saquen un rol y lo prendan mientras fumo manga y acuzzi Dice que le gusta que sea maliante pero a veces me pongo cursi Esa pussy la tiene ben juicy, en el piso tirándome un breaking como si yo fuera breezy Pa' mi siempre fue complicado pero ahora lo hacemos bien easy No hables de piso en frente a Messi, siempre he sido un gran obrador como el Prezi La libre de hecho nada le entra, moviéndome en cámara lenta Escuchando a la gente preguntar, ¿quién puta madre es ese pinche flaco que todos los pilos revienta? Eso por ahí se comenta, eso por ahí se comenta Es el papel que me comí, me puso a ver más colores que J Balvin Volando en el cielo me siento Jeff Hardy Me peen de frente, te da temblorina como si tuviera un parking Song, coming song, si juego en la Premier sería homing song No tiren mención, que no doy repose bro Yo no te conozco, ni te reconozco Ando enfocado a exceptarme hasta agosto Sacrificio, ese es el costo Ese es el costo perro Como yo me fui pa' la barbería Se pensaron que yo nunca volvería No hagas que me ríe en mi categoría Tú no llegarías ni con brujería No se te daría No se te daría bro De que salen corridos, que darán tumbao ¿Quién va a coger conmigo? Si el de arriba siempre está a mi lado De que salen corridos, que darán tumbao ¿Quién va a coger conmigo? Si el de arriba siempre está a mi lado Si el de arriba siempre está a mi lado Me lo ve, me lo ve 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 Gracias.